Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmavenelux.com, Soho Brand Studio, ydwbackdrops.com. Miguel Gutiérrez es un fotoperiodista que actualmente gestiona el Departamento de Fotografía del Buró de la Agencia Internacional de Noticias EFE en Caracas, Venezuela, donde ha trabajado desde el 2012. Desde 2010 a 2011, trabajó como fotoperiodista cubriendo noticias de última hora, política y deporte en Venezuela para la Agencia Internacional de Noticias AFP, agencia France Press. Sus fotografías han sido publicadas por The New York Times, The Washington Post, Las Naciones Unidas, ESPN, Sports Illustrated, Le Monde y The Guardian. Además de trabajar a tiempo completo para EFE, Gutiérrez también realiza fotografías para campañas sociales y asignaciones especiales que documentan la situación de los refugiados de Colombia para ACNUR, Venezuela. Gutiérrez ha trabajado a tiempo completo como fotógrafo profesional desde hace ocho años y se graduó con una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa. Actualmente cursa una maestría en Relaciones Internacionales en la UCB. Desde principios de abril, ha sido enviado como corresponsal para cubrir el conflicto de guerra en Ucrania. Bienvenidos a Sin Marca de Agua Podcast, Miguel Gutiérrez, fotoperiodista en tiempos de guerra. Y bueno, por acá en Sin Marca de Agua Podcast para la segunda temporada tenemos desde Ucrania a Miguel Gutiérrez, un fotoperiodista en tiempos de conflicto. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás por allá? Hola Jessica, ¿qué tal? Bueno, gracias por la oportunidad, por el espacio y pues bueno, mucho trabajo. Así estoy, con mucho trabajo. En cuanto al fotoperiodismo, que, porque ya leí en tu intro que eres periodista, estás haciendo una especialización y todo lo demás, ahorita estás como enviado especial en Ucrania por la agencia internacional para la que trabajas, pero cuéntame más o menos cómo es un día normal en la vida de un fotoperiodista, fuera de este conflicto. ¿Cómo es un día para ti normal? Pues es muy raro de explicar, porque hay días que no hay nada, literalmente, donde no hay nada que fotografiar, porque a lo mejor no hay ruedas de prensa, no ocurre nada, donde lo que se puede decir es que uno tiene que estar siempre alerta, con los equipos como preparados. Sin embargo, hay días en donde la información cotidiana que fluye, puede fluir de mayor o menor, con mayor o menor intensidad. Hay días en donde pueda haber una conferencia de prensa con el presidente, pueden haber a lo mejor manifestaciones, una protesta, o puede haber el lanzamiento de algún producto, una exposición de una obra de arte, algún encuentro con embajadores. Entonces, calificar cómo es el día a día de un fotoperiodista es un poquito difícil. Sin embargo, a modo de rutina, mi rutina personal es estar informado, consumir en redes sociales información, qué está aconteciendo, qué está ocurriendo, para saber si es viable o no fotografiar algo. Y bueno, cuando no se hay noticia, se trabaja en crónicas, en reportajes, que alimentan, en este caso en donde yo trabajo, el servicio informativo. Muy bien. ¿Y a diferencia de lo que estás viviendo ahora? Mira, aquí se duerme poco, se cargan muchas pilas y se consume mucha memoria en tarjetas de memoria y en visco duro por todo lo que está ocurriendo. A diario llego a ocupar, no sé, unos 40 gigas en tarjetas de memoria, por lo bajo. A veces más. Todo también depende de qué ocurra en el día, en dónde se está, en dónde no se está. Y en este momento, tú en Ucrania, ¿cuáles son tus esenciales que te trajiste en tu maleta fotográfica? Mira, te describo un poco lo que tengo. Yo trabajo con cámaras Canon. Tengo dos cámaras grandes, uno de X Mark II, uno de X Mark III y tres objetivos, tres lentes. Un 24-70, un 100-400 y un 24-1.4. Aparte de eso, cargadores. Un cargador, un cargador, ocho baterías y un portátil. Y de tarjetas de memoria, tengo como 200 gigas en tarjetas de memoria. Guau. Y todo eso lo vas descargando todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo particularmente disparo en RAW más JPG. Entonces, bueno, ocupas como mucho más espacio. El JPG lo uso por si necesito enviar en directo desde la cámara a la mesa de edición de mi trabajo. Ya luego, cuando llego al hotel y que hago la descarga del material, descarto todo el material JPG y me quedo con los archivos crudos. Sí. Ahora, una curiosidad que tengo yo acá porque eres fotoperiodista, comunicador social. ¿Tuviste algún tipo de formación para este tipo de eventos como fotoperiodista de guerra? Mira, efectivamente yo soy comunicador social, yo soy periodista de formación. Curiosamente, mi mención es corporativa, es organizacional. Pero desde la mitad de la carrera ejerzo en el periodismo y específicamente en la fotografía. Sí, hemos recibido como cursos de primeros auxilios, hemos recibido como talleres, incluso de edición para temas de violencia. Pero decirte que tengo un curso especializado, no, por lo menos en el caso de Venezuela. Específicamente, no hay un curso que te forme como fotoperiodista o periodista de guerra. Ok, ok. Bueno, pero la experiencia, esta ha sido tu primera experiencia cubriendo este tipo de eventos. Mira, para mí es el primer conflicto bélico a gran escala, pese a que tengo mucha experiencia en zonas de conflicto como Venezuela, la frontera con Venezuela y Colombia. Que si bien no es poca cosa, te da como pinceladas de cómo es una situación como la que estoy fotografiando en estos días. Te va preparando mentalmente, psicológicamente para lo que te viene de alguna manera, ¿cierto? Cierto, porque sin ser odioso y sin caer en comparaciones mexiquinas, la situación en Venezuela no es fácil. Los venezolanos que siguen o estuvieron allí en Venezuela pueden entender de qué va escasez, de qué va espera, filas, colas, por comida, alimentos, gasolina. Y pues eso se presencia mucho acá, se evidencia muchísimo. Una de las curiosidades que tengo acerca de este tipo de nichos de la fotografía, mi esposo me dice, tienes que preguntarle que si tienes algún tipo de credencial que te diferencie para que no te hagan daño, cómo te proteges, cómo es el tratamiento que se le da al periodista en este tipo de conflictos. Mira, para poder trabajar en este país y en esta situación, se tiene que estar registrado ante el Ministerio de Defensa como periodista de un medio que cumpla con los requisitos. En este caso, en el trabajo, yo tengo un seguro, seguro de guerra. Aparte de ello, desde la presidencia se envían cartas solicitando esta acreditación especial para el ejército. Se envía la carta, se envía fotos, se envían datos personales, se envía una planilla, se envía pasaportes. Ellos chequean esa información y luego te dan la credencial. Es que sin la credencial no vas a pasar. O sea, es muy difícil trabajar porque hay muchos puntos de seguridad en donde están en todo el derecho de detener a quien pase por allí, preguntar quién eres, a dónde vas, por qué vas. Y bueno, tienes que identificarte. Y si no tienes esta identificación, pues la vas a pasar muy mal. Entonces, en este caso, nuestro carro, con el personal que trabajamos aquí, está identificado como prensa, pese a ello, nuestros chalecos, nuestros cascos, están identificados como prensa, pero hay que tener la credencial. Sin la credencial no puedes trabajar acá. Hablemos un poco sobre la información y la desinformación, más las redes sociales. He escuchado muchísimo y he leído muchísimo en las redes de que ahí están estos influencers presentes en este tipo de conflictos, como tratando de subirse a la ola. Y en cierta forma, entorpecen un poco lo que es la verdadera labor periodística. ¿Te ha tocado toparte con algún tipo de, no sé, pseudo periodista de estos durante el conflicto? Pues mira, influencer como tal no me he topado, pero sí me ocurrió que en Arquivo estábamos realizando un reportaje sobre unas personas que vivían en una estación de metro. Personas que quedaron sin hogar, que estaban viviendo allí. Al terminar el reportaje, que salimos al exterior, se alcanzan a escuchar varias detonaciones, como ráfagas de disparos. Nosotros estábamos acompañados por miembros de la defensa territorial. Ellos se comunican y dicen, nos comentan. Los periodistas de, o sea, yo viajo con un reportero, con un redactor, y nos comentan, muchachos, a pocos kilómetros cayó un misil. ¿Ustedes quieren ir? Y nosotros como que perfectos íbamos. Llegamos al lugar donde supuestamente había caído. No era ese. Se siguen comunicando los militares, que es donde había sido. Vamos a corroborar dónde era el impacto. Y en esa espera, de repente, vemos que llega un vehículo, un carro pequeñito, destartalado. Y se bajan de allí como tres, cuatro personas, con cámaras. Pero me llama la atención que es que su equipo de seguridad era muy grande. Y cuando digo muy grande, no era poderoso, sino es que les quedaba grande, literal. O sea, como cuando una camisa, un pantalón con más tallas, bueno, este era el caso. Ellos nos saludan y demás. Y de repente los militares dicen, muchachos, vámonos que ya sabemos dónde fue el impacto. Arrancamos y esta gente se monta en su carro y nos siguen, sin saber para dónde íbamos. Porque quienes manejábamos la información éramos nosotros, la agencia EFE. Llegamos al lugar, estos fulanos se bajan y fue como, ella va, ¿ustedes quiénes son? Somos freelance, pero ¿para qué medio? No, no, yo soy freelance, yo soy local, dice uno de ellos. Y bueno, yo esto lo hago por mi país. Y fue como, ah, ok, pero allá de la cámara, el chaleco, no tenía mayor identificación. Y las otras dos personas, igualmente tampoco. Entonces, mira, darle cobertura fotográfica periodísticamente a una situación como esta es muy atractivo. Porque, lastimosamente, hay imágenes poderosas, imágenes fuertes de destrucción, de tristeza, de muerte. Y mucha gente está tras esta imagen. Yo, particularmente, si no tuviese el apoyo del medio para el que trabajo, consideraría una locura venir a un lugar como este sin el respaldo, sin la seriedad de un medio de comunicación, o una agencia internacional de noticias, que te respalde hacer un trabajo riguroso. Sí. Y aparte, porque te ha tocado ver cosas muy duras, me has comentado, me dice, Jessica, esto es una carnicería, y he visto algunas de tus imágenes en Instagram. ¿Cómo te preparas tú psicológicamente todos los días cuando te despiertas y vas a tu labor? ¿Y cómo te cuesta dormir? O sea, ¿qué preparación psicológica tienes ante este tipo de eventos? Mira, yo llevo más de tres semanas en el país, no he parado, y es que las noches quedas tan rendido que, o sea, el cuerpo te vence. Sí. O sea, caigo literalmente como una piedra para dormir, y que es que hay que aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para descansar, porque es que si no, el cuerpo no te va a rendir, no te va a aguantar lo que se necesita. Para dar este tipo de coberturas. Psicológicamente, pudiese decir que me afectó, y puede sonar, no frío, pero es que no me afectó ver la casa destruida, es que no me afectó ver los muertos en bucha, es que no me afectó lo de los misiles. Entonces, a mí lo que me afectó fue que en Pascua, en la Pascua de los Ortodoxos, aquí en Ucrania, luego de la bendición de los alimentos, ellos van a celebrar y van a comer esta comida que fue bendecida, más lo que se preparan en las casas. Nuestro fixer local nos invita a pasar la Pascua con su familia, y al ver niños, al ver a su mamá y a su abuela que estaban cocinando y que estaban compartiendo, me llevó a proyectar estas situaciones, estas imágenes, en una casa destruida. Y fue como, wow, o sea, esto que estoy viviendo ahora, lo vivieron miles y miles de personas en casas que hoy son añicos, que son escombros. O sea, eso sí me impactó, eso fue lo que más me ha impactado, o sea, es como el punto de quiebre ver a la sobrina de, por eso, que se llama nuestro fixer, jugando con su abuelo. Y fue como, wow, o sea, esto, esto es, esto es real, y ya no hay, ya no existe, para muchas familias no existe. Sí. Bueno, estoy tratando de no irme al foso porque es inevitable, con todo lo que está pasando allá, y disfrutamos de una rara tranquilidad por ahora, en estos momentos de este lado de Europa, acá en Holanda, y la tenemos ahí cerquita. Pero igual, se ha hecho sentir el conflicto por estas partes y que, bueno, la gente, aparte de que salimos de lo que es la parte del lockdown, de todo lo del COVID, la gente está tratando de recuperar su tranquilidad y su normalidad, pero tenemos esto acá que nos está tocando la puerta. Y bueno, una de las cositas que te quería preguntar, en cuanto a la credibilidad, porque sabemos que el fotoperiodismo está atravesando por un momento complicado, y por las crisis de los medios tradicionales, y porque la credibilidad está más en entredicho que nunca. Hago mención al tema de la credibilidad, porque la credibilidad periodística en este caso, porque creo que no se escapa de la tela del juicio, y así como en otras áreas de la fotografía, te voy a decir un caso bien cercano, teníamos una imagen ganadora de estos premios de Pink Lady Awards del 2020, se llama After Exodus, de Kaim Azad, fue el ganador absoluto de la fotografía del año, bueno, hay ciertos rumores, desmantelamientos de esta foto, de que ha sido un montaje, no sabemos, no se sabe, pero todo indica que va para allá. Ahora, con este ejemplo y con todo lo que te estoy contando, ¿cuál es el límite que te impones como fotoperiodista? En cuanto a la edición y tratamiento de las imágenes, eso es muy normal, que hagamos unas modificaciones, ediciones, contraste, luz, lo que sea, pero en cuanto a tu proceso fotográfico, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde se permite editar una imagen fotográfica, una imagen periodística, perdón? ¿Cuál es tu proceso? ¿Vendes tus fotografías? ¿Eres de los fotógrafos puristas? Ya veo que me contaste, en el caso de que la situación es muy atractiva para muchos fotoperiodistas, el tratar de aprovechar el conflicto para capturar una imagen de estas que pueden valer una nominación a un premio muy importante. Pero, ¿cómo manejas esta parte de la credibilidad? Pues bueno, son dos vertientes para mí. Ok. Voy a comenzar con la más simple, que es la parte técnica. Bueno, yo disparo en formato rock, porque hace muchos años en Venezuela se me acusó de que era montaje lo que yo había hecho. Ok. Ni siquiera cuestionaban si era real o no lo que había pasado por parte de los que fotografié, sino que me cuestionaban a mí. Y me decían que cómo era posible que yo tenía esas fotos. O sea, que parecía, lo que tú dices, un montaje. Bueno, esto fue en el 2008, creo, 2009. Yo estaba debatiéndome si disparar en formato rock o no. Ok. Porque, bueno, el formato rock es más pesado y porque tiene un software especial para poder tratar la imagen y demás. El acontecimiento fue, un grupo de periodistas venezolanos sale a la calle a repartir volantes en contra de la ley resorte. Ok. Una ley polémica en Venezuela, en donde querían controlar la libertad de expresión de periodistas y medios. Ok. La protesta se da en la avenida Urdaneta y había un grupo de personas afines al gobierno, en donde les molestó ver a estos periodistas, y los atacaron, solo por repartir volantes. Ok. Literalmente, solo por repartir volantes a transeúntes y gente que iba en los vehículos. Yo pude fotografiar en ese momento cómo estos periodistas fueron atacados con correas, con palos, con piedras. Pude fotografiar cómo los tiraban al piso, los pateaban, cómo le partieron la nariz a uno. O sea, fue un desastre. Recuerdo que fue de las primeras imágenes que hice en rock. Y aquí al periódico todo el mundo quería, trabajaba para Últimas Noticias en ese entonces. Ok. En las redacciones como, ¿quién fue el fotógrafo? ¿Quién estaba allí? ¿Hay imágenes del acontecimiento? Por supuesto que sí, porque atacaron a más de una docena de periodistas solo por repartir volantes. Ok. Se hicieron virales las imágenes, hubo acusaciones, y recuerdo que el 6PC, la Policía Científica Venezolana, fue hasta la redacción. Me llevaron a declarar, se me llevaron la cámara, el lente, la computadora. Sí, sí, sí. Porque ellos querían determinar si había montaje o no de mi parte. Sí. No había montaje, por supuesto. Lo que había era revelado, revelado del archivo RAW. Ok. Ellos no entendían. Fue muy curioso, porque ellos no entendían que era un CR.1, un CR2. Ajá. No entendían, no entendían. Como, ¿pero qué es esto, chamo? Y dije, ¿qué es el archivo crudo? ¿Ustedes se acuerdan de la cámara vieja de rollo? Ajá. ¿Cómo se les decía eso al negativo? Se les decía, bueno, este es el negativo digital. Este archivo es inalterable. Ajá. ¿No tienen ustedes algo para eso? No, no lo tenemos. Sí, yo creo que ok. Yo les voy a dar una copia de Lightroom 4, para que ustedes, coño, mi pana, gracias, coño, pero esto está bueno, me decían ellos. Y vieron que no era, no era montaje. Entonces, mira, yo me cubro las espaldas con disparar siempre en archivo, en formato RAW, perdón. Ok. Por temas de rapidez, porque las cámaras actuales tienen la posibilidad de enviar en directo las imágenes hechas a una dirección FTP. Sí. Desde el propio equipo. Entonces, disparo en RAW más JPG. Se envía a la mesa, en este caso, la mesa de edición de F, el archivo JPG, donde ellos reciben, añaden información y se pasan al hilo informativo para que los clientes puedan tener la imagen que se está realizando. Ok. Yo me quedo con el archivo RAW. Sí. Porque es un archivo que, bueno, tú lo sabes, no se altera. No. No se modifica. Entonces, lo que hay ahí, no es que yo lo añadí, no es que yo le sumé, no es que yo le resté, no, no, no. Ahora voy con la parte compleja, que es la ética, ya es el comportamiento de cada quien. Repito, esto es una situación muy fotogénica para mal, o sea, porque ves muertos, porque ves desastres, porque ves ruinas, porque ves gente sufriendo. Y, pues, hay gente, hay fotógrafos que no les basta, que es como, no, yo tengo que ir más allá. Y, bueno, tú ves a mucha gente dirigiendo. Ponte, dale, tal, no sé qué. Hasta ahora yo no lo he presenciado en este país, en este conflicto. Yo, particularmente. Pero, por ejemplo, me tocó cubrir, hicimos, perdón, hicimos un reportaje sobre un hospital de niños, donde había niños que fueron heridos, no sé qué, por algunos ataques. Cuando entré a la sala de recuperación, o sea, los chamos estaban como alegres y demás, pero yo no hice fotos. Como que, no. Y unos empezaron a posarme, tal, y fue como, no. Y le tuve que pedir a mi fixer que, por favor, no me posaran. Que no, yo no venía a esto, sino que venía a documentar como lo que estaba pasando. Sí. Cuando les explica, las mamás y los chamos y como, ah, ok. Y se relajaron totalmente. Como, ok. Y pude fotografiar. Wow. También me ha pasado que se hizo un trabajo sobre, esto sí, pero esto es un retrato dirigido, un retrato con intención. Sí. Que el trabajo, es una serie gráfica en donde se le preguntaba a ocho personas que fueron desplazadas de sus casas, que están de refugiados, que fue lo más importante que se llevaron. Y que me lo mostrara. Entonces, era un retrato posado de una persona mostrándome qué fue lo más importante que se llevó. En este caso, se especifica en el pie de foto, en el caption, que fulano de tal posa para un retrato mostrando, y se describe qué es lo que está ocurriendo en la imagen. Sí. Entonces, yo particularmente no dirijo. No me gusta dirigir qué ocurre. Si la señora está llorando, pues, se lloró. Pero no le voy a decir, no, póngase aquí. O, no, 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 porque es que por aquí está mejor la luz, porque aquí me da contraluz y me queda mejor. No, 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 no. Yo no. Yo no lo hago. Ya. Sí, pero, por ejemplo, tuvimos en la primera temporada a John Hernández. Es uno de los fotógrafos españoles más reconocidos y él tiene unas fotos espectaculares ganadora de un premio Hasselblad. Y él decía que esta foto del pescador en esta isla, en China, ese pescador se volvió muy popular porque muchos fotógrafos iban a hacer este tipo de fotografías, pero son posadas, son completamente posadas. Al principio surgían como fotografías espontáneas, decía él. Luego ya se convirtió en que todas esas fotos son completamente posadas. O sea, no es, no es, no tiene magia ya. Es algo dirigido como lo que me estás contando. Entonces entiendo lo, entiendo la situación de lo que me estás tratando de contar con este, en este acercamiento hacia lo que es lo ético en la fotografía periodística. Sí, 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 sí. Y, ojo, hay situaciones, como tú dijiste, le voy a dar ese calificativo, como mágicas, donde muchas veces suele ser casi que increíble. Sí. Es como, wow, ya va, hay que cuestionarse si esto es montado o no es montado. Sí, hay otro caso de fotos, por ejemplo, se ha convertido en un turismo macabro el ir a Chernobyl a tomar estas fotos de todo ese desastre allí. Y hay como una romantización. Últimamente vi unas fotos de como muñecas así al estilo de Stephen King, tiradas en el, sabes, como el abandono, algo bien, bien tenue y así bien, que tú dices, esto está ya yéndose para otro lado. Sí, 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 sí. Esto se está yendo para otro lado. Hablemos de tus satisfacciones como fotoperiodista, porque no te pregunté, ¿por qué escogiste esto? Porque, ok, has sido fotoperiodista, pero de deportes, de política, pero como comunicador social, ¿por qué te fuiste por el fotoperiodismo? ¿Qué te llamó la atención? Porque me costaba escribir. Me cuesta, me cuesta mucho escribir. No es que no sepa, pero me toma mucho tiempo. Y cuando estaba estudiando comunicación social, en las materias prácticas, radio, televisión, fotografía, cine, descubrí en la fotografía que podía hablar con imágenes. O sea, sentí que era un lenguaje, un lenguaje prácticamente abandonado, no abandonado, subvalorado por el periodista de formación. Entonces, hay mucha gente que se sorprende que yo sea comunicador social. Es como, ¿tú eres periodista? Y yo y quedé, ¿y por qué tienes la cámara? Y yo y quedé, ¿por qué tienes la cámara? Es raro, porque se asocia al periodista con el del micrófono, porque se asocia al periodista con el de la grabadora, con el que escribe. Pero no el que tiene la cámara. Y es como, ya va, es que esto es un lenguaje. Sí, sí lo es. Es un lenguaje que cuesta. Porque créeme que lo más fácil del fotoperiodismo es hacer el click. Es lo más, lo más, lo más fácil. Es lo más fácil. Lo difícil es entender, es comprender, es llegar y es respetar. O sea, respetar, no solo a quien se fotografía, sino también con quien trabajas. O sea, porque tan importante como la imagen es el texto. Sí. Y viceversa. Entonces, es una cuestión de un trabajo simbiático, un trabajo engranado entre palabras e imágenes. Y bueno, a mí se me da hablar con imágenes. Te comprendo muchísimo, porque yo retomé mi vena periodística, vamos a decirlo así. Yo soy diseñador gráfico, soy fotógrafo gastronómico desde hace seis años. Estudié comunicación social, pero la dejé a la mitad porque, bueno, razón país, me tuve que ir. Intenté retomarla desde acá a distancia, pero con los horarios y el trabajo no se pudo. Entonces, yo dije, bueno, hay gente que dice, para ser periodista y tener esa pasión no hace falta tener un diploma. Entonces, para mí la oportunidad perfecta fue empezar este podcast. Traer todas estas historias de fotógrafos que tienen algo que aportar, que tienen algo que contar, que te van a servir de herramienta para avanzar en esto. Si es en el fotoperiodismo lo que te gusta, pues, escuchando esta historia de repente dices, no me voy a rendir, no me voy a cansar. Esto es lo que quiero. Entonces, eso me gustó muchísimo lo que acabas de decir, que a veces para ser periodista, bueno, también con una cámara se puede. Se pueden decir, con una imagen se puede decir más que con mil palabras, como dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, y que se entiende una fotografía como un lenguaje universal. O sea, si yo veo en una foto a alguien llorando, hay distintos tipos de llanto. Hay llanto de alegría, hay llanto de dolor. Y en una imagen, puedes estar en Corea del Sur, puedes estar en Uruguay, puedes estar en España. Si es un llanto de dolor, vas a entender que esa persona sufre. Sí, lo importante es, bueno, tratar de contar una historia, ¿no? Con esa captura. Y bueno, y de tus satisfacciones como fotoperiodista, porque por ahí me enteré que estás nominado a unos premios de fotografía en Japón. Cuéntanos. Pues mira, a ver. Yo no es que sea anti-concursos, anti-premios. De hecho, me gusta, me gusta ver fotos ganadoras y demás. Pero se entiende que esto es subjetivo. Sí. Es muy subjetivo. La premiación de una fotografía es totalmente subjetiva. Eso es el gusto, la apreciación y argumento del jurado, de quien esté en esa edición de X o Y concurso. Sí. Por ejemplo, el WordPress Photo es el concurso de fotoperiodismo más conocido, más popular. No me atrevo a decir que sea el más importante. No. Pero sí de mayor relevancia. Sí. Y este año mucha gente quedó molesta. Uh-huh. Quedó molesta con lo que se premió. Ok. Pues mira, yo tengo mi opinión. Y es que yo particularmente no entiendo cómo no se premió o no se galardonó Afganistán. Uh-huh. No lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo cómo no se premió imágenes de aviones con gente en las alas, encima de los aviones. Como, es que ni siquiera, y ojo, ni siquiera como la foto del año. Uh-huh. Pero, ¿cómo no, cómo no vas a darle reconocimiento a una imagen de esta? Entonces, te cuestionas. ¿Qué estás, qué estás premiando? ¿Estás premiando al fotógrafo o a la foto? Porque son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, el evento deportivo más importante de todo el mundo son las Olimpiadas. Sí. Donde la élite de atletas profesionales, así pierdan, así pierdas, así no ganes, ya nada más estar representando a un país en una u otra categoría, significa que eres muy bueno para estar codo a codo con la élite deportiva. Sí. ¿Cómo es posible que no se premió ni una sola imagen del evento deportivo más importante de todo el mundo en la mitad de una pandemia global? No lo entiendo. Ya. No entiendo, de verdad que es como absurdo. Entonces, los concursos, pues sí, me gusta ver las imágenes, que sí, que hay imágenes que son increíbles, pero hay que entender que ganar un concurso o no, no te hace mejor o peor fotoperiodista en este caso. No. Porque es subjetivo, es subjetivo. Yo he tenido algunos galardones, he sido nominado, he estado muy cerca de ser galardonado en otros, pero es que eso es totalmente subjetivo. Actualmente estoy en el shortlist de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos con dos imágenes de las Olimpiadas de Tokio. Y pues, pues sí, me llena de satisfacción que las imágenes sean reconocidas. Pero te digo, no ponen tela de juicio si estoy haciendo bien o no mi trabajo. Que lo imaginable, que lo imaginable. Eso es lo que yo digo. Me gusta eso. Muy bien. Ahora, consejos y recomendaciones para todos aquellos apasionados del fotoperiodismo. ¿Qué les dirías tú que te habría gustado saber antes de meterte en esto? Esto no da dinero. Sí, 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 hay que ser sincero. Porque hay gente que cree que van a hacer dinero con el fotoperiodismo. Yo no puedo ser, o sea, no soy desagradecido con mi oficio, con la empresa para la que trabajo. Estoy muy contento, muy, muy satisfecho. Pero creo que la gente tiene un concepto errado de que, bueno, este se ganó un concurso. O mira, que este tiene una exposición acá. Guau. Y es como, mira, no. Mira, no. Si estás buscando vivir de la fotografía, pues fotoperiodismo no es como lo más, lo más aconsejable. Te doy consejo de hoy. No dejen de mirar fotos. No dejen de mirar fotos premiadas. No dejen de cuestionar lo que están viendo. No se dejen engañar. O sea, cuestionense. Inclusive, busquen alternativas. Por ejemplo, una foto ganadora de un concurso de una agencia internacional de noticias. No voy a dar nombres, porque puede ser cualquiera. Pero si se puede hacer, revisen. Revisen las otras fotografías. A ver qué tal. ¿Por qué esta fue premiada y por qué esta no? Si, por ejemplo, la agencia, voy a citar, la agencia de Fegana, miren las fotografías de AP, miren las fotografías de Shingo, miren las fotografías de Anadolu, miren las fotos de Reuters. Comparen. Comparen. Que no se queden con una sola, con una sola verdad. Y disparen mucho. En verdad, disparen. Disparen mucho. En el buen sentido. Las cámaras. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer tenerte por acá en Sin Marca de Agua Podcast. Estoy de verdad contentísima. Y no puedo decir más nada todos tus consejos, todo lo que has dicho. Has hablado con la verdad y de eso se trata este podcast. De verdad, te dejo para que deje unas palabras de despedida para la audiencia. Bueno, me faltó un consejo. No se obsesionen con las marcas. No se obsesionen, de verdad. No caigan en ese debate de X marca es mejor que Y marca. Si cuenta, la buena foto la hace el fotógrafo. Que sí, hay aspectos técnicos importantísimos. Incluso yo creo, me atrevo a decir que no se obsesionen con las marcas. Obsesiónate con un buen monitor para que puedas revelar bien. Y no alteres balances de blancos y hagas irreal la irrealidad. Estos cielos amarillos, rosados. Por lo menos un fotoperiodismo, quiero decir. Sí, sí. Un fotoperiodismo. Muy bien. Me encantó esto. Bueno, Miguel, no te quito más tiempo. Espero que estés sano y salvo. Avísame cuando llegues a Venezuela. Seguro. Bueno, un abrazo gigante, cuídate mucho y será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.